¿Qué tal mis amigos de estilo DJ? En esta ocasión tenemos algo diferente, vamos a analizar cuentas de Instagram y ver lo que están haciendo bien otros DJs. Entonces nos vamos a la primer cuenta, acá en la computadora, aquí podemos ver, tenemos a DJM. En esta ocasión va a ser un poquito más enfocado a los DJs de bodas, entonces vamos a ver cómo manejan ellos sus cuentas de Instagram y por qué es importante tener una muy buena imagen para los clientes, sobre todo que últimamente pues todo se hace virtual o la mayoría de las cosas. O puedes tener clientes que se van a casar en tu ciudad pero que son de otro lado o que están trabajando en otro lado. Entonces es importante tener la información completa para tus clientes. Aquí lo que podemos ver es por ejemplo a Omar Meneses, es uno de los referentes de aquí de Monterrey, de donde soy yo. Y la verdad trabaja muy muy bien, aparte de que sus montajes son muy limpios y muy bonitos. Ahorita lo vamos a ver, tenemos su logotipo DJM, Mobile DJ y tenemos aquí pues un poquito de su información, booking y todo eso. Su página de internet que es muy importante tener todo lo que podamos tener de información. Por ejemplo, formalizar, por así decir, el negocio con tu página de internet, con tu WhatsApp específico, con tu correo, etc. Lo primero que vemos después de aquí es esto de aquí, que son las historias destacadas. Y en las historias destacadas podemos ver, por ejemplo, que él se centra un poquito más en los lugares en donde ha trabajado. Por ejemplo, si nos vamos a la primera historia destacada, el montaje, que la verdad se ve muy bonito. Ahí con su cabina muy al estilo de Omar Meneses. Nos vamos a la siguiente historia destacada, otro de los lugares. Ahí se ve la fiesta, todo lo que da. Pues vamos a la siguiente historia destacada, por ejemplo, aquí en Cintermex, montaje con pantallas muy padres, muy bonito visual. Y tenemos la iluminación y la cabina de nuevo, de DJ Omar Meneses. Más o menos algo similar, lleva más o menos el mismo patrón que eso lo destaca, ¿no? A él sobre otros DJs, sobre otros montajes. Su cabina, el audio, HK. Un montaje muy limpio, muy limpio. Después de las historias destacadas podemos ver un poquito del feed. Que aquí en el feed lo que alcanzamos, lo que yo alcanzo a apreciar primero que nada es que en las fotos que sube, por ejemplo esta, primero tenemos a los novios, ¿no? Los novios, los novios, los novios, los novios, los novios. Como enfocándose un poquito a que esta es la boda de ellos, ¿no? Todo lo que sucedió en la boda de ellos. Tenemos diferentes fotos tomadas, sobre todo yo creo desde la cabina. Aquí podemos ver el montaje, que es lo que veíamos, que él lleva como un patrón, una forma de montaje muy limpio, muy bonito, sobrio y elegante. Por ejemplo tenemos la cabina de Omar Meneses y tenemos este montaje que es muy típico verlo en él. Que es un 3x1, dos banners de 3x1 y tres banners de 2x1. O sea, esta es una pantalla de 3x2 y esta de aquí es otra pantalla de 3x2. Tenemos su cabina y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis robóticas y como podemos ver casi no hay iluminación LED. O me atrevería a decir que no hay iluminación LED, ¿no? Se ve muy, muy bonito el montaje y aquí está una barra de bebidas que, pues bueno, esto ya es aparte del DJ, ¿no? Bueno, vamos a ver otro más, por ejemplo, pues este, por ejemplo. Y aquí podemos ver a los novios ciertos momentos destacados, por ejemplo, el baile de la novia con su papá, el novio con su mamá. Y aquí podemos ver otra vez el montaje de las pantallas como lo vimos en el anterior, un poquito más chiquito el escenario. Entonces, aquí está una 3x2 y aquí está otra 3x2. El audio un poquito más pequeño, yo creo que el lugar era más pequeño. Lo que me llama mucho la atención es que los lugares son muy bonitos, el follaje, todo el arreglo del lugar es muy bonito. Me gusta este visual que se ve así como muy minimalista, muy, muy, se ve todo muy blanco, muy limpio. Y aquí, pues bueno, uno de los visuales que más usa Omar Meneses y como podemos ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 robóticas y nada de LEDs. Lo volvemos a ver, ¿no? O sea, que se centran más como en el efecto y creo que es lógico que no tenga nada de LEDs porque tiene una pantalla enorme. Vaya, tiene dos pantallas de 3x2, o sea, prácticamente son, ¿qué? 12 metros cuadrados de pantalla de LED. Entonces, pues, la iluminación, olvídate, ¿no? No necesita pintar. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es Si Acepto. Yo creo que esta es una de las cuentas que más me ha llamado la atención últimamente. Ellos son de Querétaro, si no me equivoco. Este, pero, Dios mío, o sea, para empezar podemos ver aquí inmediatamente, obviamente, el logo. Este, y se ve muy, muy limpio todo su, su perfil de Instagram. Music Planners diseñando experiencias creadoras de escenografía y sobre todo especialistas en pistas llenas. Entonces, muy bien como lo pusieron ahí. Y como vemos aquí en las historias destacadas, bueno, tenemos los testimonios. Que esto está padre, que tengan una historia destacada de testimonios. Y posterior a esto, veo algo que me llama mucho la atención, que hacen historias destacadas de todo lo que pasó en cada una de las bodas, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver esta. Entramos a esta historia destacada y vamos a ver, miren, por ejemplo, tenemos muchas historias de ellos, ¿no? Les hace como un, una pequeña portada en video. El montaje. ¿Qué más tenemos? La entrada de los novios. Un poquito del, del, del vals. Y la pista, ¿no? Todo lo que sucede en la pista. Está muy padre esto. El ramo. Aquí vemos el momento del lanzamiento del ramo. Si nos vamos a la siguiente historia destacada, por ejemplo, de nuevo vemos una portada que está con ganas, ¿no? O sea, si, si tú haces esto para tus eventos, yo creo que, o sea, es algo muy inteligente porque cada vez que ellos quieran revivir cierta parte de su boda, prácticamente aquí tienen como un mini video con highlights de todo lo que sucedió. Mira qué bonito montaje. Esto lo vamos a ver un poquito más en el feed, yo creo. Y pues, ah, mira. Está padre esto, que los chisperos están dentro de una como cubetita, como, como, como un bañito así pequeño, como para darle el toque elegante y que no se vea ahí el cuadro feo, ¿no? El cuadro de, típico. Está padre. Este, esto me gustó mucho. Yo creo que es una, es una muy, muy buena idea y esto los mantiene, por ejemplo, a los novios o a los invitados regresando a tu, a tu, a tu Instagram a revisar qué fue todo lo que pasó, ¿no? Ellos se pueden encontrar ahí. Y bueno, nos venimos aquí al feed y lo que vemos. Se ve muy limpio. Unas fotos que, 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 que se ve que son de, de, de cámara profesional. Mucho mejor de lo que, de lo que se ve normalmente tomado con el, con el celular. Lo que me estoy dando cuenta aquí es que, por ejemplo, ellos, eh, tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fotos como del mismo montaje o de la misma boda. Y luego, una, dos, tres de la misma boda. Y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de la misma boda. Otros, tres, seis, nueve de la misma boda. Y aquí cambian, ¿no? Entonces, como que de, 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 en, en, de tres en tres van poniendo fotos que son muy similares y hace que se vea todo un poquito más limpio. Aquí, como podemos ver, no hay nada más que, que, que la foto, el montaje. Vamos a analizarlo un poquito. Se ve muy padre. De hecho, se veía mejor así. Se ve muy padre. Aquí podemos ver que tiene uno, dos, tres, cuatro, cuatro robóticas arriba. Tiene un, un escenario muy diferente a todo lo que se ve. Son espejos. Entonces, se ve muy padre. Este se ve, es otro, es otro lugar. Obviamente, el lugar levanta mucho. Pero como que había una banda, entonces, la prioridad no era tanto el DJ. O aunque lo fuera, este, el tener un grupo en el escenario, pues, te quita mucho de, de la vista, ¿no? De la vista del DJ, sobre todo si tienes, por ejemplo, estas cabinas que parece una cabina como de unos tres metros. Entonces, te da, te da como más presencia. Se ve mucho más grande, ¿no? El audio muy padre. Y de nuevo vemos que, que no hay LEDs. O sea, también aquí con ellos no hay LEDs. Vemos otro montaje y vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis robóticas. Con, de nuevo, un escenario muy bonito, muy padre. Y no vemos LEDs de nuevo, ¿no? Esto está muy padre, así como estilo, estilo vintage. Me llama mucho la atención. Estos montajes están muy bonitos. Y vemos, por ejemplo, en esta foto, todo es con, 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 con WASH. Pero no vemos LEDs en el, en, en, en la pista, ¿no? Está padre, está padre. Muy limpio. Y bueno, vámonos a los siguientes que también hace poquito empezaron a aparecer en, en, en Instagram. Que son Mr. Rodriguez DJ. Y ellos son DJs, este, como también, mira, Wedding DJ, Destination Wedding DJ. Y eventos privados, ¿no? Entonces está padre que, 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 que son enfocados como en DJs, pero no solamente, perdón, en bodas. Pero no solamente se cierran a eso, ¿no? A las bodas. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Aquí déjame en los comentarios a ver qué les parece. Mr. Rodriguez. Vemos aquí de nuevo, pues, la foto de ellos dos como que se enfoca más en, en los dos DJs, ¿no? Estos dos DJs, a ellos los vas a tener en todas las bodas. Una disculpa, se le acabó la memoria a mi cámara. Bueno, eh, vemos aquí los terceros Mr. Rodriguez, que la verdad, este, se ve, se ve muy bien, eh, su, su Instagram. Sobre todo las historias destacadas que se enfocan un poquito más como en los lugares en donde han tocado como, como DJs de boda destino. Este, pues han tocado en muchos lados. Entonces, esto habla muy bien de ellos por la experiencia de un DJ que no solamente estás tocando localmente, sino puedes tocar casi para cualquier, este, público, para cualquier invitado sin problema. Eh, vemos aquí la foto de ellos dos, son como, como la, la imagen principal y lo vamos a ver también aquí en el feed, ¿no? En el feed vamos a ver un poquito de las bodas, pero más se enfocan ellos como artistas. No solamente como una marca de, de producciones de bodas, sino aquí lo principal son ellos, los DJs. Es como, como ir a buscar específicamente que ellos toquen en tu boda, ¿no? Entonces, está muy padre esto, como sesiones de fotos, donde vemos que lo, lo principal son ellos. Eh, está muy padre. Vemos algo de Reels, algo de, de, de bodas, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, no, 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 pues no nos estamos enfocando tanto en la producción. Aunque la producción está increíble porque se ven, por ejemplo, aquí las, las bodas, ¿no? O sea, se ve increíble la producción de las bodas. Eh, supongo que ellos como artistas deben de tener cierto, vaya, ciertas especificaciones de lo que necesitan. Está padre esto de la cámara 3D, este, 360, la cámara 360. Eh, ciertas especificaciones que necesitan ellos para tocar en tu boda, pero fuera de ahí como que el Wayne Planner o, o, o si la gente que, que hace los escenarios es, es, es quien se enfoca en, en, en la producción. Y ellos se enfocan más como yo llego, toco y listo, ¿no? O sea, me tienes a mí que soy lo importante. Entonces, eso también está, está muy padre. Está muy, muy padre. Y ahora, obviamente, también habla muy bien de ellos que, que las bodas se ven increíbles. O sea, no son cualquier boda, son bodas top, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este, de, de, por ejemplo, con Cruzeta, este, esta empresa que hace, eh, pistas pintadas a mano, incluso escenarios. Y, y vemos bodas grandes, bodas con unas producciones impresionantes que ya no importa que tanto que, ah, que si te llevo pantalla o no. Si no, tienes unos buenos DJs en tu boda que yo creo que es lo que se deberían de enfocar. Cuéntame qué fue lo que más te gustó de este video, qué fue lo que más te gustó de ellos tres. O si conoces a alguien que es muy bueno, no solamente en Instagram, sino tocando en sus producciones. Me gustaría analizarlo y ver por qué con estos DJs aprendes más, vas aprendiendo cada vez más. Por ejemplo, me encantó los de Si Acepto, la forma en que tienen las, las historias destacadas. Están increíbles, incluso el feed se ve muy, muy limpio. Por ejemplo, Mr. Rodríguez que se enfoca más en el DJ, ¿no? En el DJ que va a estar. Si tú eres un DJ de bodas o un DJ de 15 años y te vendes tú, que eres la parte importante. Oye, ¿sabes qué? Yo toco esto, esto, esto y lo otro. O me enfoco en este género. Pues tienes que resaltarlo más como Mr. Rodríguez. Y del otro lado, a Omar Meneses que tiene una producción impresionante. Un equipo de audio que la verdad es, es destacado, es top. Coméntame si hay alguien que tú dijeras, ¿sabes qué? Estos son DJs top de aquí de mi ciudad o de aquí de mi país. Este, chécalos para que veas qué es lo que tienen y qué no. Y yo creo que es algo muy importante estar viendo lo que están haciendo los referentes de cada lugar. Para poderles aprender también algo más. O sea, una de las cosas que yo aprendí el día de hoy es que, por ejemplo, ellos no se enfocan tanto en la iluminación LED. Sino en la iluminación robótica. Es como que lo que va a ser los efectos. La iluminación LED yo creo que se la dejan más como a la escenografía, al follaje o al salón. Espero que les haya gustado. Yo soy DJ Gocha y nos vemos en el próximo video. Chao.